Asegura el líder de la croca en la Riviera Maya, Uri Carmona Islas, que no aceptarán el 4.2% para el aumento de los salarios de los trabajadores hoteleros afiliados a su organización sindical, aunque reconoció que es improbable que se alcance un incremento del 10%, por lo que dijo que mantendrán reuniones con los hoteles para continuar las discusiones y llegar al mejor acuerdo. El dirigente sindical en la localidad informó que hasta el momento se han revisado entre un 30 y 40% de los 70 contratos colectivos de trabajo que representan a 23.000 trabajadores en la Riviera Maya, reconociendo que se han tardado por hacer hincapié en el tema de los aumentos salariales y términos contractuales. No vamos a conseguir nosotros también que sea el 10, porque eso no es cierto, pero todo depende de la negociación y de la voluntad de los empresarios. Por último, Carmona Islas informó que se tiene una buena expectativa de contrataciones y condiciones económicas para sus afiliados para la próxima temporada vacacional de Semana Santa, en donde se espera la oferta de mil vacantes con la anexión de nuevos hoteles como el Blue Diamond, además de las proyecciones de los libros de reservación, que esperan también se reflejen en los bolsillos de los trabajadores con las propinas.